Ese mismo año, en la edición de 2019, unos investigadores se llevaron el galardón de biología de los Isnobel por preguntarse algo que todos nos hemos preguntado alguna vez y es ¿por qué los Wombats hacen caca en forma de cubo? Era una cosa que alguien tenía que investigarles. En verdad yo me estoy preguntando qué son los Wombats. ¿No sabes lo que son los Wombats? Por favor, buscad lo que son los Wombats. Los Wombats son unos marsupiales súper adorables que hacen unas caquitas aún más adorables en forma de cubos perfectos. Ah, sí. Es una maravilla. Son como unos play dudes, hacen caca como... O sea, tú coges unas caquinas de Wombats, soplas y echas la suerte. Efectivamente, lo puedes pintar, es una maravilla. Los Wombats y sus caquitas son todos la misma adorabilidad en conjunto. Por favor. Alguien tenía que preguntárselo y estos chicos, bueno, pues se llevaron su dinero, su reconocimiento y además es que salieron vestidos a recoger el premio de, bueno, pues vestidos de caca cúbica, que también pues... Caca cúbica me mola, ¿eh? Caca cúbica.